Hola seguidores azucarados, soy su piba Pipita y hoy les traigo el especial más alocado del canal y del año XD. Hoy se celebran el segundo aniversario de Marian Toons y el primer aniversario de Pipita, su digno canal sucesor. Ambas canales existen gracias a su servidora, Marian, una Pipita que ha estado trabajando por dos largos años en crear contenido súper genial y entretenido que muchas veces ha involucrado a varios invitados que me han acompañado por mucho tiempo, incluso en mis pobres días. Ojalá inviertan algo de su tiempo en disfrutar de todo el contenido divertido que tanto tiempo y almacenamiento me ha costado hacer. Y bueno, el año que viene trataré de traer mejor contenido a Pipita, así que 2023, ¡ahí te voy! Para despedirme, les dejo unos cuantos clips raros para festejar el especial. Y sí, puede que Marian Toons no siga en pie, pero su esencia aún seguirá viva en Pipita. Por cierto, lindoso de Tío Grampa intentó adueñarse de este canal XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, tocas muy bien Siguiente Nombre Jeizuki Bien Este A ver Como que ya se me olvidó Ahorita vuelvo ¿Tienes familiares? Azurita está bien loquita Olé Dame olé Oui